Primera película considerada del género zombie, llegan en 1932 los hermanos Halperin, Víctor dirigiendo y Edward produciendo, adaptan el libro de Seabrook, La isla mágica, y crean White Zombie, también conocida como La legión de los hombres sin alma. Solo el 15% del metraje de esta cinta es sonoro, se rodó en 11 días, de los cuales Bela Lugosi solo trabajó 3 y tuvo que ser filmada de noche. Lugosi despliega todo su potencial y deslumbra con su porte draculesco, entra en cada escena con una fuerza temible. La película tenía un bajo presupuesto, contó con escenarios prestados de los Estudios Universal, el interior del Castillo de Legendre es el mismo de la cinta de Drácula, lo bueno que nuestro Bela conocía muy bien estos escenarios. Esta gran obra deja influencias en el cine, pero también en la música, el grupo estadounidense de rock industrial White Zombie tomó su nombre de esta película. El guitarrista de Metallica, Kirk Hammett, utiliza una guitarra con el diseño de esta cinta. El director en 1936 produce una secuela, La rebelión de los zombies, y se anunció que Bela Lugosi volvería a formar parte del reparto, pero finalmente quedó fuera. Eso sí, el popular plano de sus ojos lo usó en el póster de la película. Tarea obligatoria ver White Zombie, aquí no se come carne ni hay virus contagiosos. Esto es el origen del género, que hasta el día de hoy continúa reinventándose en el séptimo arte.